¡MESI! 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 ¡Munas el gos culés! ¿Qué tal estamos? El jeque cada vez está más nervioso referente a la renovación de Leo Messi por el Paris Saint Germain. De hecho, un medio francés muy importante y cercano al PSG afirmó ayer que la ruptura entre Messi y el club de la capital francesa es prácticamente un hecho. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de las más importantes y próxima al PSG acaba de informar que Messi tomó la decisión de no seguir en París y probablemente volver al Barcelona en verano por un gran motivo y es el siguiente. Sus hijos le han dicho textualmente Papá, volvamos a Barcelona. No nos gusta la vida aquí en París. Estamos tristes. Y eso fue lo que le rompió definitivamente el corazón a Messi. Se emocionó y dejó de ver cualquier oferta económica del jeque para pensar solo en regresar a Barcelona. El próximo verano y empezar a negociar con el club de su vida nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.